Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 6 del juego Yoshi's New Island para la consola Nintendo 3DS. Bueno, vamos a continuar en el mundo 3, donde nos quedamos. Nivel 3-5. Vamos allá. Nivel titulado... Lanzas y Danzas. Así es. Lanzas y Danzas, se llama. Acá ya tenemos a los... Otra vez a los Yagi Guys, esos con lanzas y escudos. Así que no se cubren. Acá tenemos una vida. Acá ya tenemos niveles con músicas que suenan algunas partes con cornetas. Muy loco. Como casi en algunos temas del juego. Ahí está. Entraigal. Se llega y hay con lanza. Ay, es cierto. Se llega y hay con pelucas. De flores. A ver. Esperá. Hacemos un huevo. Ahí está. Ahí está. Tenemos monedas rojas. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tenemos en la siguiente puerta? ¡Uy, Puchi! Ahí está. A ver qué dice. Este es el perro Puchi. ¿No te parece adorable? Correrá hacia donde Yoshi vea. Sí, como en el juego anterior. Que bueno, si nos montamos arriba de Puchi, dependiendo de donde Yoshi mire, va a ir corriendo hacia donde esté mirando. Por ejemplo, si Yoshi mira a la derecha, va a ir hacia la derecha. Y si mira a la izquierda, va a ir hacia la izquierda. Muy simple. Me sigue. Bueno, acá. Bajo esto para que me dé la llave. Ahí está. Me sigue. Ahí está. Buen perros. La verdad. Y se queda saltando. Vamos a usar la llave para salir. Sí o sí. Que no nos queda otra. Checkpoint. A ver. Ay, ay, ay. Me pinché. Bueno, acá tenemos una tubería. Si nos vamos por aquí. La zona llena de shy guys. Ay, se cubrió. Porque tengo que eliminar a todos para que salga una flor. Y ahí ya la podemos agarrar. Ay, menos mal que baja rápido. Bebé Mario. Si no, pierdo mucho tiempo. Bueno, no pasa nada. Ahí está. Tengo que subir. Sí. Aquí tenemos otro camino secreto. Bueno, una puerta rosa. Vamos a ver qué tenemos. Aquí. Ah, la estrella que me hace correr. Voy a agarrarla. Empecé. Me estoy preparando. Ahora. A correr. Ahí está. No. Ay, me caí. Salté mal. No. No. Ok. Vamos otra vez. Vamos a agarrar otra vez la estrella. No comentamos el error de antes. Ahí está. Frene. Esa. Me doy balto. Bueno, no doy de nada. Bueno. Ya está. De la segunda. Pude. Pasar. Ahora sí. Sigamos. Upá. Espera. Quería. Bajar. Frecitas. Ahí ya está. Quedaba poco. Igual. No saqué nada. Bueno. No pasa nada. A ver. Sigamos. Al nivel 6 ahora. Nivel 3-6. Manos arriba. Pinzas abajo. Estamos en una laguna. Uy, los cangrejos. Gaviosos. ¡Ah! No va. Solo los puedo matar con... Lanzándoles huevos a los... A los cangrejos. Los cangrejos. Ok. Bien. Cajitas. Flor. Ah, no me hacía falta. Ahí. Ahí está. Los puedo aplastar también con aplastones. Los puedo eliminar. Aunque es complicado. Matarlos así. A ver qué tenemos. Ah, un secreto. Bien. Voy a subir. Voy a ver la flor. Ahí está. Bajamos. Excelente. Uy. Me quería pegar. No. No, malito mono. Vení. Dale. No, no, no. Dale. Dale, 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 dale. Dale. No. Puta madre. Me lo secuestraron. No. No. Maldito mono. Ok. Vamos otra vez. Es que yo lo que quería hacer, quería saltar, eliminar a ese mono. Bueno, me cago. Me cago. Por eso. Me perdí. No pude salvar a bebé Mario. Bueno, igual ya estoy de vuelta. No pasó nada. A ver. Checkpoint. Bien, 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 bien. Esa. Uy, fase de transformación. Se viene ahora. Aunque no es tan obligatoria, pero la quiero mostrar igual para que vean. Más que nada. Creo que es la del talado, otra vez. Así que voy a tener que cambiar al modo giroscopio. Aquí estamos. A ver. Tuve que, decía, sujeta la consola, pero apreté sin querer la pantalla. Así que no pasa nada. A ver. Sí, me hice de acá los mismos botones, así que no hace falta leerlo. Vamos allá. A mover. A excavar. Espero que se vea. Dale. Esa. Tengo que estar pendiente de dos cosas a la vez. Es complicado con el talado. Hacer esto. Pero bueno, ya está. Volvamos a la siguiente método de grabación. Ok, volvimos. Sigamos. Tomá. Ay, había estrellitas ahí. Fuera. No. Ahí está. Uy, cuidado. Uy. Ah. No. Fuera. Al agua. Lo tiré. Esa. Lo pasé. Otra niña. Lo tiré. Bueno. Segué un poquito menos de monedas porque, bueno, perdí una vez. Pero en realidad me tuve que hacer perder otra vez. Y porque había agarrado una moneda roja. Antes de empezar a grabar me olvidé de pausar. Pero bueno, ya. El dolor es que comete cualquiera. Bueno, nivel 7. Del mundo 3. Aguas con la bagregona. Aguas peligrosas. Zona de bagregonas. Cuídate de sus bocotas. Uy. Son esos peces. Gigantes. Llaman bagregonas. Los pescadotes esos. Hay que tener mucho cuidado que no nos coman. Que te pueden pegar a un susto. Así que mucho cuidado. Ay. Flores. Truchas. Hay que tenemos aquí abajo. Tengo que seguir las monedas. Tengo que seguir nadando. Bueno. Me salté una moneda o dos. No me acuerdo. Y acá. Cuidado. Uy. Me quería comer este. ¿Vamos? ¡Ole! ¡Ja, ja! No para grogonas. Esos. Son como al estos. La verdad. Tengo que hacer algo aquí para... Tengo que hacer algo aquí para... Ule. Ahí están. Maté. Subí al nivel del agua. ¡Ah! Mirá. ¡No! ¡Maldito! ¡Ah! Vamos con el huevote. De metal. Hay que seguir. Ahora lo lanzo. ¡Aquí! ¡No! Bueno. No pasa nada. Checkpoint. Ahora para viva. Ahí está. Uy. Ahí están otra vez. Toma. Lo aturí. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Ojo con comerme, eh! ¡Ole! ¡Ja, ja, ja! Me pegó un susto ahí. ¡Ahí estaba la llave! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! Esas caritas, esos pétalos, esos pétalos, esas flores sin pétalos, tan tristes, no me dan nada. Bueno, ahora el castillo. A ver. Castillo de barbagrejo atizador. Barbagrejo. Barbagrejo, se llama. Uy, tenemos esas... Un monstruo de nube. Que le tengo que pegar, tirar huevos. Así. Pero toma, le tiro, le dejo así. A ver. Sigamos. Cuidado, cuidado. Quiero agarrar. ¡No! Ahí está. Encima, en este castillo, en vez de ponerme música tenebrosa, como en los mundos anteriores, me ponen la música de las fortalezas. Mirá, yo cuando lo jugué la primera vez, me dije que la música de los castillos no está en este mundo. Qué raro, me dije. Qué raro, me dije. ¡Ah! Con suerte, si me caigo al fondo, no me pasa nada. No, estamos como en el castillo, parece como si estuviéramos en unas alcantarillas. Ahí. Ah, estuviéramos en unas alcantarillas. Ah, estuviéramos en unas alcantarillas, nada más. Toma. Le saqué la barba. Al cangrejo le saqué la barba. O la gavia, lo que sea. No sé si es barba o es... O es gavia lo que tiene. Que es espuma. Ahí está. ¡Eh, ya está! Mirá, qué rápido. Llevamos al... Al jefe. Bueno, vamos a ver. ¿Quién será? El que estará detrás. Mirá, qué corto. Me tardé poco. ¿Sabes qué hora es? Es hora de sentirse. Hazlo, o te verás... O te verás en aprietos. Jejeje. Le tira el martillazo al cangrejo. Uy, lo hizo gigante. Hace Barbie grejo. A pelear. Ah, ya sé qué tengo que hacer aquí. Tengo que comerle la barba. Así. Equivar las pinzas. Y ahí le tengo que tirar un huevazo. Ahí está. Así tengo que hacer para ganarle. O sea, la técnica... ¡Ajá! No. Bueno, puedo tirarle huevos o directamente comerle la barba que tiene. Y llevar sus burbujas también. Bien, ahí está. Le pegué otra. ¡Ah! Siempre me olvido. Ahí está. ¡Ay! Por boludear me pasó. Con los saltos. ¡Dale! ¡Tirale! ¡Listo! Gané, lo chiqué. No. Lo hice explotar. ¡Ja, ja! ¡Bien! La llave... ...del próximo mundo. Ganamos. 11 estrellas, 11 monedas rojas y 3 flores. Conseguí. Este puso su bandera. En el mundo 3. Lo que es un minijuego. Y ya está. Bueno. Dejaremos el video hasta aquí. Gente, este video fue, la verdad, corto. Un poco duró, un poco menos de lo que yo esperaba. Pero bueno. Cosas que pasan. Así que bueno. Nos veremos en la próxima parte donde vamos a empezar el mundo 4. Así que vamos a ver que nos encontraremos. Así que nos vemos en la próxima parte. Gente, pásenla muy bien y cuídense mucho. Nos vemos. ¡Chau!